Últimamente, dentro de este municipio, han habido muchas situaciones, calificaríamos de irregulares, algunas con mayor gravedad, otras con menos gravedad, según la óptica que se las mire. Empezamos con el caso del delegado, del delegado de Sierra de la Ventana, que es delegado y no es delegado, confusión, cosa que no hay ninguna confusión porque por lo que dijo el Tribunal de Cuentas fue muy claro en su respuesta. Siguiendo por el tema de la camioneta adulterada, siguiendo por una oportunidad antes de las elecciones paso, cosa que lo voy a traer a la colación porque nunca lo hablamos, pero los vecinos sí lo hicieron, lo llevaron a la luz a través de las redes sociales, cuando a cuatro días de las elecciones paso, se infrigió el artículo 64 del Código Nacional Electoral, desarrollando una tarea que si bien era solidaria y estaba enmarcada dentro de un programa, no correspondía que se desarrollara justamente por esos días, donde se repartían elementos electrodomésticos o elementos para el hogar en distintas casas o viviendas de gente vulnerable, que no voy a, eso no lo voy a discutir, no lo tengo, no lo pongo en discusión. Yo entiendo que toda esa gente estaba necesitando eso, los artículos que les estaban brindando, pero justamente no era justo ese momento el apropiado por qué estaban infligiendo una ley. Y sabemos que una ley tiene mayor poder que el desarrollo de un programa. Después, siguiendo por el ejemplar porcino, que se encontró en el Felicer del Hospital, y siguiendo por esto último, que intervinieron sobre una pared de la delegación municipal de la localidad de San Lungará y obra del arquitecto Francisco Salamone, cosa que, evento que ya había sucedido hace un año atrás, un poco más de un año atrás, por el cual hubo una movilización de vecinos respecto, hubo una actuación mediante resolución de este Consejo Deliberante, y eso fue lo que dio pie, recuerdo muy bien, que empezáramos con otros concejales de las otras bancadas a elaborar la ordenanza de patrimonio. Todos estos sucesos tienen una responsabilidad, señora Presidente. Uno puede decir que desconoce una cosa, no me di cuenta de la otra, la verdad que no sabía, pero realmente, si uno se pone a pensar, es tan de igual de grave que uno lo sepa a que no lo sepa, porque es... ¿Qué pasa con los funcionarios del Ejecutivo, señora Presidente? O sea, ¿cómo es que un intendente tiene al lado funcionarios de su primera línea, o estamos hablando de funcionarios de su primera línea, y está desconociendo lo que está sucediendo, lo que están haciendo? Y esto tiene un responsable y el responsable es el intendente municipal.